Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a varios vicios Y bueno, vamos a seguir con Alien Isolation Y... vamos a seguir por donde estábamos, vale, vamos a reiniciar el punto de control Me apareció el alien por arriba y... fue imposible verlo, o sea... Aquí sí que fue imposible Vale, pues el... Vamos a cargar el lanzallamas Cogemos esto Con mucho ojo Porque a ver... Hostia puta Volvemos muy atrás Vale Vale, simplemente pongo aquí Entra... Joder, esto de que tenga que salir siempre el puntito este de entrar Madre mía, madre mía, qué locura Bien, aquí no va a salir nunca, no creo Bien, pues vamos a ver por qué... Vale, esto es para esconderse... Porque aquí antes me salía una cosita Me alegro de verte Supongo que primero tenemos carretas Y a meterse ahí, ese soy yo Vale Ah, bueno, pues... No es nada más No encuentra el conducto de aire principal y lleva a esa criatura hasta la cubierta de abajo Yo conectaré con los sistemas exclusivos desde mi terminal Vale Bien, pues ahora mismo sí que tenemos lanzallamas Vale, de la otra vez Mira dónde está Mira qué cabrón, mira qué cabrón Ven aquí Hijo de la cierra Ven aquí ¿Por dónde se ha ido? Vale, es aquí donde... Donde tú no vas a estar Justo aquí, en el lado de la pantalla Vale, conducto principal Vale, tenemos que llegar ¡Hostias! Es que... ¡Una mierda! Vale, vale, vale Un momento Aquí tengo que bajar ¡Dios! ¡Buah, buah, 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 buah! Estamos preparados Estoy intentando captar tu señal Vale, ya detecto la señal ¿Vale? 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 Creo que lo tengo Sí Está ahí contigo Está justo ahí Ve con mucho cuidado ¡Qué cabrón! ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, vale! No tengo que hacer ningún ruido ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Qué susto me ha pegado El hijo de puta! Caso es que no veo nada ¿Vale? No tengo nada De lanzallamas ¡Joder! Si no, no voy a ver nada O sea, es que aquí debajo No se ve nada Dios, qué susto Pega el hijo de puta Vale, voy a ir con cuidado Sin hacer ruido Ni nada Vale, viene por aquí ¡Dios! ¡No! Tenía preparado el lanzallamas ¡Mierda! Pero no lo había cargado ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Macho! Bueno, vamos allá Y voy a cargarlo ¡Macho! Es que... Vale, o sea Que viene por aquí Tengo una carga De lanzallamas Cojo Y lo cargo Voy a ir para adelante Y así ya cuando aparezca Por aquí Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Vale Dios Vale, cargo esto Dios Vale Vale, y aquí Y aquí Dios, que viene Hola Hola, que cabrón Me cago en la hostia Joder Joder Vale, nada, o sea Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que hacer Carga Ahora, macho Bien Bien, bien La primera bien Bien Cogemos y cargamos Vale Por aquí No hay más huevos Efectivamente Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Es aquí Es aquí donde tengo que estar Vale, sí A ver, se supone que vendrá por aquí Hola, ¿qué me estás contando? Pero si estaba ahí Bueno amigos, pues voy a dejar este vídeo aquí Y no sé No sé si seguiré grabando O qué Vamos a esperar un par de días Pero no veas Esto Súper chungo El puto juego este Como tengamos que ir siempre así Aparte Es que estaba Estaba en el agujero Simplemente le he hecho No sé, no sé Pues bueno amigos Espero que os haya gustado Dadle a like si os ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima